un ejemplo de de la estructura básica que tienen todas las páginas web donde estamos poniendo en práctica las etiquetas html, gea, tigle tigle body, ¿no? estamos en el body, entonces h1, h1 es una etiqueta de tigle ¿ya? deben anotarlas ahí en su en sus apuntes nos permite mostrar un título dentro de la página web con un formato especial luego voy a colocar una etiqueta h2 hay varios hs, hasta el h5, ¿no? el h1 es el más grande o sea, la letra más grande coloco h2 y aquí voy a colocar mi nombre mi nombre es ya, vamos a colocar así mi nombre es y colocamos nuestro nombre así y lo cierro y lo cerramos ahí y lo cierro y lo cierro Bien, entonces Aquí colocamos un H2 El H2 es otra etiqueta de título Pero más pequeño Donde voy a colocar mi nombre Listo Luego voy a colocar dos líneas Voy a encerrar esto Voy a cortarlo con dos líneas horizontales La etiqueta que me permite Colocar líneas Es el HN Pero voy a colocar dos HL, HL Así de esta manera Esto te permite Colocar dos líneas Si deseas uno Un HL, si deseas dos Dos HL Es una etiqueta que no se cierra Simplemente se abre Inserta una línea horizontal Voy a colocar luego Un P Vamos a colocar un P Así un P Y ahí voy a escribir Lo siguiente Curso de HTML Vamos a poner así ¿No? Y lo encierro Cierro este P ¿Qué cosa es P? P es una etiqueta de párrafo Si yo deseo escribir un párrafo Un título También podemos usar P Puedo usar un H3 también Un H4 Un H1 Si deseo también ¿Ya? Pero este Voy a usar un P En esta oportunidad Para poder este Colocar un título Y luego Voy a escribir otro P ¿Ya? Voy a colocar otro P Para escribir un párrafo Vamos a escribir el siguiente párrafo Un pequeño párrafo ¿Ya? En este curso Vamos A aprender Vamos a aprender A estructurar Vamos a aprender A estructurar Páginas web Utilizando El lenguaje HTML ¿Ya? Punto Voy a colocar otro P Voy a colocar otro P Esto Vamos a abrir un poco más Ahí está Aquí voy a colocar otro P Recuerda que P Es para escribir un párrafo Entonces lo que estamos haciendo ya es Escribiendo código HTML Lo estamos diseñando Una página web Y lo estamos haciendo en un blog de notas Que es una forma No básica Sino un poco más Este Compleja hacerlo ¿Por qué? Porque existen otros programas Que nos van a ayudar a hacerlo Más Más fácil Con más ayuda ¿Ya? Pero este pequeño ejemplo Lo vamos a hacer en el blog de notas Para empezar este curso En este P Voy a escribir Un Otro título Voy a usar un P Para otro título Donde voy a colocar Que es CSS Vamos a colocar ahí también ¿No? Y lo voy a encerrar Cierro mi P Ahí está Cierro el P Bien Vaya anotando Vaya haciendo ustedes también su blog de notas Cierro el P Listo Continuamos entonces ¿Qué es CSS? A ver También se le considera un lenguaje Un lenguaje De estilos Para darle justamente Un diseño O formatos A la página web Estilos Estilos en cascada Vamos a colocar Es un lenguaje De estilos En cascada En cascada Significa que podemos Estructurar De un estilo Principal A subestilos Eso ya lo van a entender mejor Cuando entremos a estos puntos ¿Vean? ¿Vean? Vayan anotando por favor Vayan anotando por favor Bien Ya está Entonces miren Estamos estructurando Entonces tenemos dos P Bueno tenemos tres P Un P Para un título Un título En mayúsculo En mayúscula Otro P Para escribir un pequeño párrafo Aquí más bien No lo hemos cerrado Voy a cerrarlo Hay que chequear siempre eso Ahí está Ya lo cerré Que es este P de aquí Ahí está Luego otro P Que es una etiqueta de párrafo Para un título Y aquí Un P También no lo coloqué Y acá lo debo cerrar también Para otro párrafo Y listo Ya Eso sería Ahora lo que tenemos que encerrar Es el body Cerramos body Que es el cuerpo Y cerramos HTML Listo Entonces miren Abrimos HTML Y lo cerramos acá Eso quiere decir Que todo esto Lo encierra HTML Abrimos un head Y lo cerramos Acá también hay un problema A ver Por eso es bueno revisar El head Debemos cerrarlo aquí Voy a cerrarlo Ahí está Cerrado Entonces Se abre El head Y se cierra El head Dentro del head Solamente Le hemos puesto El ticle Que es el texto De la barra de título El ticle Se abre Y se cierra ¿Verdad? El ticle Se abre Y se cierra Entonces ya sabemos Que acá el head Se abre Y se cierra Y dentro del head Acá está el ticle Que también se abre Y se cierra Abrimos el body Y aquí abajo Está Body cerrado ¿Qué significa eso? Que todo esto Lo encierra el body ¿Ya? Todo esto Todo lo que hemos Este puesto aquí Dentro del cuerpo De la página web El body El body Encierra Acá está abierto Acá está cerrado Hemos puesto un H1 Que es un título Un H2 Que es otro título Pero más pequeño HR Que son dos líneas horizontales Un P Que es un párrafo Pero lo estamos usando Para un título también En mayúscula Otro P Para escribir un párrafo Ahí está cerrado Ahí estamos chequeando Si está abierto o cerrado ¿Ya? Un Otro P Para escribir otro título En mayúscula Donde dice que es CSS Y otro P Donde estamos escribiendo Un texto Un párrafo Que habla Que cosas CSS ¿No? Al final se cierra Body Y se cierra H1 Ahora Vamos a comprobar Si esto funciona ¿No? Entonces Por eso yo les digo Les recomiendo Que trabajen En una computadora Por favor Vamos Se va a tener que evaluar Esto Si en realidad Sabes O no sabes Recuerda que esto Es un curso de repase Y recorciamiento Y de evaluación No es algo nuevo Esto ya debes tener Conocimiento Porque ustedes han llevado Dreamweaver Y en Dreamweaver Se ve un poco El HTML Bien Entonces Esto lo voy a guardar Eh Archivo guardar Y lo voy a guardar En mi escritorio Como código Si lo guardo Como código ¿Ya? Lo guardamos Como código Listo A ver Guárdenlo también Ustedes Por favor Adigo Ustedes Aquí Ustedes Bien. Bien, entonces, ahora, una vez que ya lo hemos guardado como código, porque eso no es una página web, lo vamos a guardar como HTML, o sea, como página web. Entonces, yo voy acá, file, guardar como, esto está en inglés, pero ya ustedes saben, ahí también está la opción archivo, guardar como, ¿Ya? Y aquí lo voy a guardar como, bueno, se le puede dar cualquier nombre, vamos a ponerle como index.html, no te olvides, el .html. .html, entonces lo voy a guardar, 6, guardar. Bien, lo guardo. Yo creo que lo hago lentamente para que ustedes trabajen junto conmigo, trabajen por favor, ya esta vez tienen que trabajar, tienen que hacer para que puedan aprender. ¿Ya? Entonces, lo guardamos aquí, ya está. Esto lo puedo cerrar, y voy a verificar que acá está, mira, acá está mi página web, y acá está mi código. El código, si yo lo abro, te va a mostrar el código, que es la estructura que estamos diseñando, escribiendo HTML. Y si yo le hago doble clic a mi página web, que le he dado un nombre index, miren cómo se ha guardado con el icono de Google, porque el Google ahorita está como el navegador predeterminado en mi computadora. Entonces, lo voy a abrir con doble clic, y miren, eso es la página web que se ha estructurado. ¿Ya? Y acá hay unos puntitos, unos temitas que voy a revisar cuál es el error. Como está, que está aquí, y acá también. Parece que la ñ no lo acepta el navegador, de esa manera, ¿Ya? Entonces, miren, ahí está, bienvenido a mi página web, mi nombre es, las dos líneas horizontales. A ver, vamos a leer el código de esta manera. Aquí está, ¿No? Este es el código. Este no es, este es el, la clase, voy a abrir el código. Y miren, voy a poner un costadito, voy a poner un costadito también. Está, acá está. Listo, para ir revisando. Bienvenido a la página web, es este código H1. Este, ¿Ya? Vemos que las tildes están generando un pequeño problema, vamos a modificarlo. Voy a ponerlo sin tildes, ¿Ya? Es por la, el formato. Ya de ahí, en otros programas, ya nos ayuda a corregir estos temitas. Pues, este, aquí, ya lo corregí, ya le quité la tilde. Y ese es el ticle que está acá. Bienvenido a mi página web. Dentro del Modi tenemos el título, bienvenido a mi página web. Es este, aquí, este es el H1. El H2, que dice, mi nombre es Percy, acá está el H2. Como verán, ya viene con un formato y un tamaño especial, por defecto. Los H1, son las dos líneas horizontales. Este P, es este título, curso de HTML. Y este P, hasta acá, es el pequeño párrafo que hemos hecho acá. Ya bastante pequeño. Ahí está. Aquí, hay otro P, que dice que ese es ese. Este signo, está, hay un A que me está generando problemas. Me parece que es este de aquí, pero aquí sí muestra. Bueno, voy a quitarle este signo de interrogación. Ojo, salen los problemas porque nuestra página es bien básica. En el GAN no le hemos puesto las fuentes, las metas, ¿ya? Para que genere estos, o no genere estos errores, ¿ya? Entonces voy a quitarle los signos de interrogación. Dice, aquí dice P, es un lenguaje. Voy a corregir también, ¿ya? Para que ustedes también vean cómo vamos corrigiendo. Es un lenguaje de estilos de acá, para darle el diseño. Acá, diseño, la ñ, es justamente por los metas que faltan, ¿ya? La ñ. Voy a colocarle la ñ nada más, por ahora. Listo. Entonces, eso es, ¿ya? Este P, es este texto de acá. Acá, este otro P, es este pequeño párrafo de acá. Y listo, jóvenes. Ahora, voy a este, aparte de modificar algunas imperfecciones que hemos visto, voy a colocarle en negrita los títulos. Por ejemplo, este título lo voy a subrayar y le voy a dar negrita. Entonces, tú debes pensar y decir, ¿qué etiqueta me ayuda a darle este formato? Entonces, la etiqueta que le ayuda a dar formato negrita es la B. Entonces, yo coloco P. Y acá también B. Ahí está. B, B. Listo. Y si quiero subrayado, acá tengo que colocar la U. Aquí. Abro. Cierro. U. Y acá también lo cierro. U. Listo. Bien. Entonces, esto, estas dos etiquetas le van a dar negrita y le van a dar un subrayado a ese título. En este P, que dice que ese es ese, también voy a colocarle la B. Y voy a colocarle la U. Acá lo voy a cerrar. La B. B es B. Y la U de underline, que es este subrayado. Ahí está. Profesor, usted está haciendo porque se le ocurre, no, estas etiquetas existen ya. Si yo me pongo a investigar, etiqueta tal, etiqueta tal, etiqueta tal, etiqueta tal, vamos a ir viendo. Todas estas etiquetas existen hace mucho tiempo. Hay otra manera, ojo, de dar estilo. Para eso es el CSS. Ahorita simplemente estoy demostrándote cómo es el HTML, como una clase introductoria. Entonces, esto lo guardo, guardar, lo guardo, y lo voy a tener que volver a guardar como HTML. Guardar como, y nuevamente lo guardo con el, hemos puesto index.html. Escribe bien el HTML, HTML, index.html, guardar. Yes, o sí. Sí, lo vas a chancar. Lo voy a cerrar esto, y esto lo puedo actualizar. Y ya está, mira. Se actualiza acá, ¿no? En todo caso lo vuelves a abrir. Y miren, ya sale en negrita. Y subrayado. Sale en negrita y subrayado. Me parece que esto también se ha vuelto negrita, creo. No creo, está normal ahí. Bueno, miren, ahí está. Ya no sale ese error acá tampoco, porque ya le quité el signo de interrogación. Eso estaba generando ciertos problemas, porque mi página no tiene las metas que son una compatibilidad con diferentes fuentes. Bien, entonces, ahí hemos estructurado nuestra, una pequeña página web. ¿Ya? Ahora sí, demostrado que en un blog de notas podemos ver también el tema de las páginas web. Pero, si yo me pongo a hacer página web en un blog de notas, pues, vamos a tener que ser genios en HTML. ¿Por qué? Porque vas a tener que memorizarte todos los comandos, ya que el blog de notas no te va a ayudar en nada. Y si se genera un error, no te va a avisar ni en dónde está el error. Bueno, es un poco complejo trabajar en el blog de notas la construcción de una página web. Por eso lo hemos hecho de manera sencilla para entender esto. En esta página que acabo de hacer, clic derecho, ver código fuente, vamos a ver nuestro código también, miren. ¿Ya? Este es nuestro código. A ver, la U, cierra la U, la B, ah, acá, por eso que todo está en negrita, miren. Sí estaba todo en negrita, recién estoy observando acá. Mira, observa. ¿Por qué todo esto está en negrita? Porque aquí estamos abriendo B, que es negrita, BOL, para que solamente le aplique esta parte. Pero vemos aquí que no lo he cerrado. No está cerrado. Recuerda que el slide se te cierra. En cambio, aquí sí, miren, acá está negrita y acá se cierra negrita. Pero acá está el problema. Por eso que todo esto se estaba viendo en negrita. Bueno, acá yo no puedo modificar nada. ¿Ya? Acá yo no puedo modificar nada. Esto solamente es para ver el código. Y ahí estoy que lo veo. Código. Lo que tengo que hacer, si yo quiero modificar, ¿Ya? Si yo quiero modificarlo, lo que tengo que hacer es ir a abrir mi código nuevamente. Y aquí voy a corregir. Acá está. Acá está, ¿No? Este es el error. Coloco el slash. Y ya está. A ver, aquí, por ejemplo, es B. Acá también está mal, ¿No? Acá debería ir la U. Por eso también cerramos U. Tiene que ser en orden. Y acá recién la B. Cerramos B. Listo. Lo guardo. Guardar. Nuevamente guardar como. Lo voy a guardar como página. No. Le hemos puesto index.html. Guardar. Guardar. Sí. Lo voy a sobreescribir. Cierro mi código. Y abro nuevamente mi página. Y listo. Miren. Ahora sí. Ya esto de acá no está en negrita. ¿Ven? Entonces, eso es la importancia de abrir y cerrar la etiqueta. Caso contrario. Si no lo cierras o lo cerraste mal. Va a afectar a unos elementos que no has querido apuntar, ¿No? Como sucedió en este ejemplo. Bien. Voy a abrir mi código. Y les voy a enviar esta captura al grupo de WhatsApp. Los que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, me escriben. ¿Ya? Me escriben. Voy a enviarles al WhatsApp de una vez. Para que ustedes lo hagan. Quiero que lo trabajen. Eso es lo que tú tienes que hacer en el blog de notas. Bien. A ver. Vayan terminando los jóvenes. Escríbanlo. Este es el mismo código que está en el blog de notas. ¿Ya? Ahí está. Corríjanlo. Les doy un minutito. Para que ustedes puedan corregir. Ahí está. Y quiero que lo trabajen. Quiero que me manden las capturas. Si están ustedes haciendo o no. Si es que les salió la página web. O en todo caso, háganme las preguntas. Vamos. 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 ¿Me escribes? Nicole, por favor, a este número, 924, 924, 573, igual lo voy a apuntar a tu número, ya, voy a apuntarlo acá, Nicole, ya, listo, Nicole Pozo, ¿no? ¿No? Listo. Pero me escribes ahí ese número que te estoy dando para ya de una vez guardar el contacto y, y este, agregarte al, al grupo, porque el grupo es donde voy a pasar los, este, en los videos o las capturas, ¿no? ¿No? Ahí está, muy bien, Marilyn. Así hay que trabajar con él, ¿ah? Hay que trabajar, ahí está. Hay que ir aprendiendo, hay que trabajarlo, les estoy dando el tiempo necesario, ahí está. ¿Ah? El código, que es cuestión de que ustedes lo hagan, lo apliquen. Los demás, por favor, también envíenme sus capturas, recuerden que esto es una evaluación continua, en la cual tú debes demostrar que ya sabes y te mereces un título en el, en la carrera que estás estudiando, ¿no? Imagínense tener un título y no sé ciertos temas, temas que ustedes están reforzando. ¿Me envían, por favor, las capturas? En todo caso, la próxima, trabajan con computadora. Vamos a tener una tercera sesión, ¿no? Si se termina esta segunda, vamos a, a una tercera sesión para avanzar un poco más. A ver, vayan anotando, ya les mandé la captura inclusive, para que lo tengan ahí como ejemplo. Vamos avanzando con el tema, aplicaciones, aplicaciones, van anotar ahí, aplicaciones para escribir código HTML, o en todo caso, para diseñar páginas. A ver, ustedes han llevado HTML, Dreamweaver han llevado el símbolo, ¿no? ¿Alguien de ustedes, por favor, me podría decir alguna aplicación en la cual conoce, donde se puede programar o escribir HTML? Muy bien, podemos trabajar con Adobe, vamos a anotarlo. Dreamweaver, a ver. ¿Otra más? A ver, ¿alguien más? Por favor, participe. ¿Nicol? Richard. Madely, ¿qué dicen? A ver, ¿qué aplicaciones conocen en la cual se puede escribir código HTML? El Visual Studio Poder, muy bien. Entonces, miren, vamos a ampliarlo, por favor, participe, participe en Brad Cakes, exactamente, muy bien. Ya, no lo utilizo mucho, pero sí es bueno, sí es bueno. El Sublime Text también, ¿no? Sublime Text también es bueno. Entonces, nosotros podemos usar muchas aplicaciones y cada uno tiene sus características propias, ¿no? Por ejemplo, si usamos el Dreamweaver, el Dreamweaver es una, que hay que pagar para usarlo. Dos, es pesado, es un programa pesado, porque tiene un montón de herramientas de diferentes lenguajes. Tres, te permite también construir una página web sin tanto conocimiento de HTML, ya que tiene la parte del diseño, ¿no? La parte del diseño web, sin saber mucho código. Sin saber mucho código. Entonces, por eso es pesado. Ahora, yo les voy a enseñar o explicar, o en todo caso, vamos a repasar y reforzar utilizando el Visual Code, Estudio Code. Ese es el que vamos a trabajar, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque es muy interesante este Visual Studio Code, te ayuda bastante, no pesa mucho y es gratuito. Es gratis el uso de esta aplicación para poder aprender a hacer página web o aprender el uso del HTML y el CSS. Ahora, si todos ustedes tienen Dreamweaver instalado, también podemos usar el Dreamweaver, ¿no? Para mí se me hace más fácil trabajarlo con Visual Studio Code, ¿por qué? Porque el test fácilmente lo pueden instalar. En cambio, si trabajo con Dreamweaver y alguien de ustedes no tiene Dreamweaver, ahí ya un poco se vuelve complicado. Necesito que trabajen todos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el programa que debemos instalar en nuestras computadoras? Es el Visual Studio Code. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos a trabajar. Yo ya lo tengo instalado, me parece. Voy a ver si está. Visual, no está, no lo tengo instalado. No, entonces voy a aprovechar para descargarlo e instalarlo, ¿verdad? Tengo instalado el WorkRange, el NextBins, pero no tengo el Visual Studio Code, no tengo nada de descargas tampoco, entonces lo voy a descargar e instalar. Ahorita mismo, ustedes también lo pueden hacer de una vez, prendan sus computadoras, si es que no lo tienen prendido, ¿verdad? Para que de una vez descarguen esta aplicación, que es gratuita y rápida de instalar. Entonces, vamos a abrir el Google y vas a colocar ahí Visual Code Studio, así como se lee ahí. Visual Code Studio. Ahí ya abrimos, abrimos aquí donde dice Download, de frente aquí, o si quieres te vas acá, pero acá más directo, Download, descargar. Y aquí lo descargamos para Windows. Este es para Windows, este es para Linux, y este es para Mac. Si tienes, lógicamente, estás trabajando con un Mac, ya descargalo con la Mac. Si estás trabajando con Linux, descarga para Linux. Y si estás trabajando con Windows, descargalo para Windows. Entonces, ahí le haces clic. Y esperemos que lo descargue, ya de una vez. Ahí está, sale la ventanita. Y lo voy a guardar. Save, guardar. Y ya está, miren. Así de rapidísimo se va a descargar. Regresamos en siete minutos para la última sesión. Ya, tenemos que avanzar. Este...